Que si porque estoy en guerra, porque en la frontera, porque la confianza No es para cualquiera, manejo un equipo, me dieron el mando Pa' cualquier pendiente, se mueve el comando Saben que si estoy dolido, la pre-entendencia, respeto a las damas También la inocencia, no voy a ir tan lejos Y quiero que sepan, ya están sentenciados en la lista negra De Mexicali salió este corrido, de los lugares que hemos recorrido Por varios caminos, seguimos activos y aún seguimos vivos Y seguimos activos y en uno, estamos en terreno Puro Mexicali, Baja California Damos el paso con fuerza, reglas de la empresa Y al que tenga dudas, le damos respuesta Como nos movemos, como controlamos Si se abren las puertas, pa' frente y entramos Cuatro por cuatro en los carros, pa' terreno duro Blindado, equipado, pa' estar más seguro Recuerda en los rayos, se comunicaban Seis once y en uno el Tony reportaba Todo a su tiempo y no llega el mío Alza una copa y aún siento un vacío Viendo por amigos que no están conmigo Soldados caídos Son, está durmido, bar natado, simpanol Sus, está durmido,��도 y en uno el de los car kleine Son, está durmido, растimiento